Pésima, de terror, la verdad que de terror. Nosotros pedimos el cuerpo de mi marido. Pedimos que nos entregue el sanatorio Pastera, donde estuvo internado el cuerpo de mi marido. Hasta hoy no nos entregaron más que el acta de defunción. No tenemos cuerpo. Todo lo demás es suposición. Todo lo demás dicen que se equivocaron. Yo no me puedo llevar unas cenizas que me quieren entregar, que supuestamente en los libros del crematorio figura una señora Endrici, que la volvieron a cremar ayer a las 22 horas. O sea, en el crematorio se quemó dos cuerpos distintos con los mismos nombres y apellidos, números de documentos, fecha de nacimiento y fecha de defunción. Eso es materia de investigación de la Fiscalía. Yo quiero que me devuelvan el cuerpo de mi marido para darle cristiana sepultura. Es todo lo que pido a las autoridades del sanatorio Paster. ¿Cuál fue el momento, señora, que ustedes se dieron cuenta que no era el cuerpo de su familiar? Porque nos fuimos con la empresa Fúnebre, que elegimos el cajón. Primero yo tenía Hamburgo, eso quiero aclarar. Y de Hamburgo nos dirigimos a Saló. En Saló nos atendieron, pero no llegamos a un acuerdo. Fuimos a San Cayetano, San Cayetano no está a Saló. Entonces terminamos contratando otra empresa Fúnebre, que es la que está en calle Maipú, empresa Fúnebre Moreira. Cuando vamos ellos a retirar el cuerpo, nosotros elegimos el cajón, nos vamos a retirar, los acompañamos. Obvio que no podemos entrar a la morgue. Entonces ellos proceden a equiparse con los mamelucos correspondientes y a entrar a la morgue. Y dice que adentro de la morgue no hay un cuerpo masculino de apellido Moya, que había un cuerpo de Endrisi Justina. ¿Esto a qué hora fue, señora, aproximadamente? Once y media de la mañana, doce aproximadamente. ¿Previamente los habían llamado en la madrugada ustedes? Nosotros nos llamaron a las cuatro de la mañana del sanatorio para que llevemos el documento de mi marido a las cuatro de la mañana, que nos pareció sumamente raro porque cuando uno interna a un paciente, lo primero que le piden es el documento y el carnet de la obra social. O sea, el sanatorio ya lo tenía. Pero el médico nos llamó, nos fuimos con mi hija rompiendo el protocolo porque todos saben que a esa hora no se puede circular, por eso nos llamó poderosamente la atención. Nos fuimos rompiendo el protocolo hasta el sanatorio y diciendo, si nos para la policía, le decimos, nos llamaron del sanatorio Paster para que vengamos a las cuatro y media de la mañana. Eso es otra cosa que... ...la tarjetita para que podamos circular porque con las dudas... ¿Responsabilizan toda esta situación directamente al sanatorio? Nosotros queremos que nos entreguen el cuerpo. Todavía no responsabilizamos. Nosotros queremos que nos entreguen el cuerpo. Nosotros nos entregaron un acta de defunción. Nos entregaron un acta, pero no nos entregaron cuerpo. Todos los demás... El sanatorio Paster, mi papá... Nosotros dejamos el sanatorio. El responsable es el sanatorio por el momento, pero nosotros dejamos a mi papá ahí. El acta de defunción que ellos nos entregan, pero nosotros no tenemos cuerpo. Nosotros no podemos saber si mi papá murió o no murió. Gracias por ver el video.